Obviamente si hubiera sabido eso, hubiera invertido mi dinero, hubiera vendido mi casa. Pero desgraciadamente no, no fui yo el ganón. Estoy en esta etapa en la que me he estado manteniendo con cositas por aquí, cositas por allá, con ganas de decirle, ¿y tú qué sabes de mi vida? En el mundo del espectáculo siempre ha existido esa posibilidad de que a los famosos se les suba la fama a la cabeza y consideren que nada puede afectarles en este mundo. Pues piensan que con tener dinero suficiente pueden hacer con su vida todo lo que quieran. Algo así le pasó a Eugenio Derbez, que justamente por creerse un adolescente y jugar junto a su hijo Vadir un videojuego de realidad virtual, terminó teniendo una fractura de más de 11 pedazos en su hombro. Situación que evidentemente ha generado un gran aprendizaje para este actor, porque ha tomado en cuenta entonces que por más dinero que pueda tener en la vida, este no garantiza su bienestar y su salud. Recordemos que recientemente fue la propia Alessandra Rosaldo la que estuvo notificando a través de las redes sociales que Eugenio Derbez había padecido un particular accidente, mismo que resultó ser bastante aparatoso y que generó que él estuviese siendo intervenido quirúrgicamente. Y a pesar de que en un principio ella no quiso revelar mayor detalle sobre este accidente, de inmediato en los medios de comunicación se filtró la información de que el mismo había surgido aparentemente mientras él jugaba un videojuego junto a su hijo Vadir. De hecho también se estuvo comentando que de inmediato el famoso comediante ya está tomando cartas en el asunto para demandar entonces a la empresa que diseñó dicho videojuego, pues obviamente su carrera artística se ha visto afectada por todo el tiempo que tiene que permanecer ausente por su rehabilitación. Y es que todo indica que la lesión que tuvo Eugenio Derbez es incluso tan delicada que algunas partes de su hombro se pulverizaron. Y esto ha generado incluso que se hable de una segunda intervención quirúrgica, que sería la que permitiría analizar cómo quedaría el movimiento del brazo de este famoso actor. Pero con toda esta situación de su estado de salud, hay otra situación que también preocupa la vida de Eugenio Derbez. Y es que precisamente los proyectos que él tenía encaminados en el mundo laboral se encuentran completamente paralizados. Y esto ha causado entonces que los productores que han trabajado con él se encuentren notablemente disgustados debido a que este accidente ocurrió por una imprudencia del actor. Evidentemente luego del accidente de Eugenio Derbez, él tuvo que cancelar todos los compromisos laborales que tenía pendiente. Porque justamente la delicadeza de la lesión de su cuerpo va a necesitar de una larga recuperación. Así que evidentemente más allá de su situación de salud, Eugenio Derbez se encuentra notablemente preocupado por su situación laboral. Porque si su recuperación se hace tan larga como muchas personas estipulan, entonces este famoso comediante y actor va a tener que pagar millonarias demandas debido al incumplimiento de contrato de todos estos proyectos. Y es que evidentemente también sabemos cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos y cómo las casas productoras no se andan con juegos cuando esto ocurre. Y más cuando los accidentes se deben a las imprudencias de los famosos. Además es bien sabido en el mundo del espectáculo que cada día que se retrasa una filmación es prácticamente dinero tirado a la basura. Así que evidentemente la famosa familia Derbez espera que este patriarca de la familia se encargue de recuperarse muy pronto para que pueda dar rienda suelta a su talento. O de lo contrario no le queda otra que comenzar a prepararse mentalmente para ver qué excusa termina dándole a cada casa productora porque es casi un hecho que su recuperación por lo menos será hasta final de este año. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. Gracias.